Vamos a hacer en este momento establecer contacto con la sede principal del Partido Socialista Unido de Venezuela que hoy se reúne como es costumbre todos los lunes. Adelante. Saludos amigas y amigos de Venezolana de Televisión. En efecto, a esta hora concluye la reunión semanal del Partido Socialista Unido de Venezuela. El balance, como siempre, lo ofrece el primer vicepresidente de la Torda Roja, Diosdado Cabello. Muy buenas tardes. Buenas tardes a toda Venezuela. Saludamos con mucho afecto a todas y a todos, cada uno de sus hogares, en su trabajo, en el lugar donde se encuentren, los que van en su vehículo, que nos escuchan, o radio, por las distintas redes sociales. Empezamos nuestro saludo respetuoso, con mucho cariño para ustedes. Bueno, la reunión del Partido Socialista Unido de Venezuela, fase de esta semana. Saben, nosotros nos reunimos, verificamos lo que ha venido ocurriendo, cómo van las tareas encomendadas, generamos nuevas tareas, nuevas responsabilidades, y ahí va el Partido Socialista Unido de Venezuela avanzando. Tenemos pendiente, tal como ha instruido el compañero presidente Nicolás Maduro, en la última reunión, en el tema de la selección de las jefaturas de calle, de comunidades, de las jefaturas de UBCH, equipos políticos parroquiales, municipales, equipos políticos estadales, desde abajo, desde una de las tareas que tenemos pendientes, que hemos venido trabajando. Pero además, punto fundamental ahora, es de lo que todos en Venezuela, y todas en Venezuela, están hablando, que es del 1x10. 1x10 para el buen gobierno. Eso ha sido, ha tenido, y tiene un gran impacto en la colectividad nacional, en el pueblo venezolano, en las mujeres, en los movimientos sociales, en las calles, en las comunidades, en todos los sectores, el 1x10 comienza a activarse. Se le ha venido haciendo seguimiento desde las salas situacionales, salas situacionales nacional, ha estado nuestro compañero presidente Nicolás Maduro, y la vicepresidenta allí, supervisando esta tarea encomendada, esta tarea que nos va a ayudar a mejorar la eficiencia del gobierno, la eficiencia de la revolución, de cara pues a la nueva época, la nueva época que estamos viviendo, que nada ni nadie puede frenar ni ocultar. Las cosas han cambiado, han cambiado, por razones de la pandemia, las cosas han cambiado con Venezuela, pues, por el tema del bloqueo, las sanciones, y nosotros esto lo asumimos como un reto, como un reto. El Partido Socialista Unido de Venezuela, la instrucción es que se vaya incorporando, ya se está incorporando, participe activamente en cada una de las propuestas que se hagan de las comunidades, donde haya, por ejemplo, en el Estado, hablaba José Alejandro, tiene su sala situacional, y consigue que en un barrio de Carayaca, una comunidad, una calle de Carayaca, hay un problema, inmediatamente el partido de la zona, de la calle debe tenerlo, y que vaya el partido, acompañar allí a la comunidad, esté con ellos, esté con ellos, para atender, para solucionar, para ayudar, para ayudar. Es la nueva época en desarrollo, y eso tiene mucho frente, eso tiene mucho frente, no solo es este frente económico, no solo es el frente comunicacional, tiene muchísimo frente. Las cosas, ya definitivamente hay que verlas desde otra óptica, otra forma, y enfrentarlas de otra manera. de los viejos métodos, aprender las cosas que se hicieron bien, las cosas que se hicieron mal, de los nuevos métodos que se van desarrollando, siempre, siempre, de la inventiva de nuestro pueblo. Ahí está la respuesta, es el pueblo quien tiene la respuesta a la solución de los problemas, y el gobierno, bueno, se encamina junto con ellos. También estuvimos nosotros, hablando de un tema que, la derecha mundial, y las redes de la derecha, de los periodismo independiente, que hablaba Helio Abrams, ¿es que se pronuncia? Helio Abrams, o Helio Abrams, hablaban del periodismo independiente, de los que cobran por ello, ¿no? Les pagan ellos. No han querido darle mayor sonoridad a este tema, y es el tema denunciado por el embajador Samuel Moncada, en la Asamblea Nacional, de la denuncia del jefe de defensa del señor Trump, con respecto a la invasión, a la invasión que estaba preparándose sobre nuestro país. Primero que eso no es una investigación periodística, es la versión de uno de los involucrados en las agresiones contra nuestro país. Se basa en vivencias personales. Esto aquí no le han dado, ni lo comentan los sesudos analistas, no les conviene. Pero eso no viene solo. Esos son los planes que estaban en la agenda desde aquel decreto donde se afirmaba que Venezuela era una amenaza inusual y extraordinaria. Ese decreto que promovió el presidente Obama, todos esos decretos tienen sus planes para la ejecución, porque tú no vas a sacar un decreto de esa fuerza para no hacer nada. Eso tienen sus planes. Esto que está ocurriendo es cuando se está develando la tarea que ellos iban a hacer. Y eso está vinculado con el intento de invasión el 23 de febrero aquí en Venezuela, por allá por los puentes. Pero también está vinculado con la investigación que se hace en Argentina, cuando el señor expresidente Macri planificaba desde Argentina invadir a nuestro país. La operación Puma, correcto. Está muy vinculada con los intentos que se hacen desde el narcogobierno colombiano de causarle daño a nuestro país, o desde Brasil. Esto no es solo. En un tiempo, tengan la certeza que todo ese material se va a desclasificar y ahí aparecerán los nombres. Ahí aparecerán todos los planes. Cómo los iban a ejecutar, cómo iban a recibir financiamiento, quiénes eran los cómplices aquí en Venezuela. Nada de esto iba a ocurrir sin la anuencia de sectores de la derecha venezolana, que no les importa absolutamente nada su patria. El que ve estas denuncias ahora, y hay un libro de John Bolton, y está en la denuncia del señor Woodrow contra el señor... JJ Rendón, por el contrato firmado, la demanda pues interpuesta, es todo un entramado para atacar a nuestro país. Eso debe ser del conocimiento de todos los venezolanos y las venezolanas. Debe ser del conocimiento y el debate diario en cada rincón de nuestro país. No ha cesado el imperialismo, no ha cesado el imperialismo en su empeño de invadir a nuestro país. Nosotros no le somos a ellos agradables, no somos un gobierno sumiso, no somos un pueblo cobarde, al contrario, somos un pueblo rebelde. Históricamente ha sido así Venezuela, siempre se ha levantado primero que cualquier otro pueblo del mundo, porque es nuestra naturaleza. Entonces a ellos les interesa muchísimo continuar con la ofensiva contra nuestro país. Yo insisto que no se ha levantado ninguna sanción contra la patria. Aquí no ha flexibilizado el bloqueo, nada. Nadie vaya a confundirse. Nadie vaya a confundirse. Luego estuvimos discutiendo también la cumbre de los jefes de Estado del ALBA, una iniciativa pues para los pueblos de nuestra América. Una cumbre que fue extremadamente oportuna por el tema de la reunión de amigos que tiene el señor Biden en Estados Unidos, donde se ha tratado, se ha tratado de meterle un un borrador a la cumbre de las Américas para convertirle en una reunión de amigos, de compañeros con un mismo propósito. Algunos países han manifestado que no van a ir, pero es así, los pueblos tienen que manifestarse. ALBA es uno de ellos. Ojalá la CELAC tuviera la fuerza, UNASUR tuviera la fuerza para hacerlo y manifestarle al mundo. O sea, Estados Unidos no puede seguir imponiéndole su capricho al resto de los países y menos en temas de unión nacional, unión de los pueblos. No debe permitirse eso en los Estados Unidos. Hay países que tienen su propia realidad y los entendemos, nosotros los entendemos en verdad, pero es el alerta que un día nos vamos a convocar aquí a esta cumbre y la voy a llamar de las Américas si no son los que a mí me interesan, imagínense ustedes. Así lo hicieron en la OEA con el grupo de Lima. El grupo de Lima es un apéndice de la OEA. ¿Quiénes estaban en el grupo de Lima? Aquellos que cada vez que se hablaba de Venezuela para atacar levantaban la mano. Dejaron fuera del grupo de Lima en la OEA a aquellos que tenían algún gesto de neutralidad o de simpatía hacia nuestro país. ¿Dónde está el grupo de Lima ahorita? desaparecido. ¿Dónde estará el club de amigos del señor Biden y de los Estados Unidos? Tiende a desaparecer. Siempre y cuando los pueblos tengan alternativas de integración de unión entre ellos. Esto del ALBA como anillo al dedo. Nuestra posición además del reconocimiento de apoyo allí expresado por nuestro compañero presidente Nicolás Maduro. Y luego el otro caso de resonancia que necesariamente hay que tocarlo es las elecciones en Colombia. Primera vuelta. Las perversas primera y segunda vuelta. Resultados en Colombia previsibles hasta ahora. Previsibles hasta ahora. Nosotros nos alegramos que el pueblo colombiano salga a expresar de manera pacífica su voluntad que se respeten los resultados. Desde aquí observamos no nos metemos en los asuntos internos de nadie. No nos metemos. Pedimos y exigimos que no se metan en los asuntos internos de Venezuela. Si nos preguntan a nosotros las críticas al sistema electoral colombiano bueno ustedes saben ustedes saben un país que termina votándose con fotocopiadoras pero bueno esas son sus reglas. Esas son sus reglas. Algún día ese país tendrá un sistema electoral verdaderamente confiable donde el pueblo cada persona un voto se respete el derecho de las personas a elegir y que cada persona sea un solo voto. y se les reconozca además el derecho a votar a todos aquellos que tienen derecho a votar. Que los resultados no se den una llamada telefónica. Una llamada telefónica. Tengo que haya un sistema pues. Un sistema. Entonces bueno reconocemos el esfuerzo del pueblo colombiano que salió a las calles el día 19 de junio tienen que volver otra vez a los centros electorales. Aquí en Venezuela ustedes saben que el derecho al voto si hubo algún problema no tiene nada que ver el gobierno de Venezuela. Fue el gobierno colombiano los consulados colombianos que no permitieron el voto pues de manera abierta Colombia desde Colombia no tiene nada que ver el gobierno venezolano con alguna prohibición de votar en Venezuela. Fue el gobierno colombiano la autoridad electoral de Colombia. Hubo muchos otros países pero aquí en Venezuela hubo muchas restricciones para que los colombianos que viven en Venezuela que son con derecho a votar que son unos en este momento según ellos registrados me decía alguien son unos 480 mil con derecho a registrado pues para votar hay muchísimos más pero esa gente hace muchísimo tiempo dejó de interesarse por los casos por lo que ocurre en Colombia se concentraron en Venezuela que los acogió como país. Bueno ese es el tema fundamental nos hemos estado reuniendo vamos a esta semana hacer un gran despliegue nacional de la dirigencia del partido para acompañar para acompañar a los pueblos a las comunidades a los compañeros y compañeras que están en las calles de Venezuela en este gran ejercicio de gobierno eficiente que es el 1x10 para el buen gobierno estaremos a partir de esta semana desplegados en todo el territorio nacional simultáneamente podemos decir que el congreso de las mujeres ya va cerrando escribía la compañera Diva que estaba en Táchira ¿verdad? en Táchira estaba Diva por allá cerrando el congreso los capítulos y ahí va la patria avanzando el país avanzando el partido avanzando la revolución avanzando y el pueblo cada día haciéndose más presente en las decisiones de la revolución bolivariana si hay alguna pregunta se los agradezco hola muy buenas tardes para todas y todos iniciamos la ronda de preguntas con Roger Villegas por Venezolana de Televisión saludo a toda la dirección nacional primer vicepresidente en primer lugar saber si según los resultados obtenidos ayer en las elecciones en Colombia a su juicio se avecinan cambios para el país neogranadino y cómo califica el PSU este proceso electoral tomando en consideración que también se registraron unas explosiones en algunos sectores de Colombia y en segundo lugar mañana se tiene prevista la reunión de la comisión especial que investiga las confesiones precisamente del que usted mencionaba Mark Expense el secretario de defensa de Donald Trump en este sentido el Partido Socialista Unido de Venezuela tiene previsto incorporar alguna línea de investigación cuál es su posición ante el plan para el magnicidio en contra del presidente Nicolás Maduro gracias gracias Roger no bueno el tema de Colombia creo que que el pueblo colombiano se está encargando de dar respuesta sin embargo sabemos quiénes han gobernado a Colombia por más de 200 años quiénes han estado al frente de esos gobiernos la oligarquía colombiana con presencia absoluta en todas las decisiones que se toman en ese país hay que tener cuidado con las expectativas hay que tener cuidado con con las ilusiones porque estos son los que bajan de una nube a cualquiera a plomo limpio a plomo limpio jamás en Colombia desde el asesinato de Gaitán ha habido una elección en Santa Paz y eso se ha normalizado es parte de la rutina la violencia sin embargo el pueblo los pueblos van avanzando poco a poco y eso son un proceso esos son procesos que van a llevar seguro seguro pues a que ese pueblo más temprano que tarde desplace a esa oligarquía colombiana desplace no es suficiente unas elecciones en Colombia para garantizar cambio gane quien gane no es suficiente gane quien gane hasta que ese país no se refunde desde abajo es imposible es imposible en que ahí va a haber cambios de fondo imposible absolutamente imposible y materialmente y además materialmente imposible de realizar cuando todo quedaría bloqueado en el Tribunal Supremo adivina de quienes son los del Tribunal Supremo sistema de justicia adivina quienes son la fiscal adivina quienes son los encargados de hacer justicia en Colombia quien los nombró como los nombraron hay que refundar ese país desde abajo desde la raíz no mira nosotros ese fue uno de los temas segundo punto centrales aquí de la necesidad de divulgar la extraordinaria exposición que hizo el compañero embajador Samuel Moncada pero además agregarle otros documentos porque eso no está solo eso no fue que se reunieron en una cena no mira eso está dentro del plan del decreto de Obama eso viene de ahí y nadie haya de pensar que el presidente Biden lo descartó no, cada vez que ha tenido oportunidad lo que hace es renovar el decreto cada vez que ha tenido oportunidad ahora en febrero lo renovó a finales de febrero o a principios de marzo fue renovado cada vez que tiene un chance entonces eso tiene un plan para acompañar un decreto de esa naturaleza el plan ah bueno se están develando aquí es la operación Puma de allá de Argentina es el 23 de febrero lo importante es que nuestro pueblo esté claro y consciente que aquí no se ha pasado la página para nada y que el gobierno y la revolución debe estar atento y pendiente de estos detalles para no caer y no cometer errores gracias compañero Rojas la segunda pregunta la realiza Carlos Velásquez por Canal I buenas tardes mi pregunta también va dirigida hacia las elecciones en Colombia se empiezan a conocer opiniones de analistas con respecto a la segunda vuelta presidencial en las cuales han manifestado que Gustavo Petro podría haberse menos beneficiado con la participación de Rodolfo Hernández y el apoyo que le pueda brindar Federico Gutiérrez a Hernández el 19 de junio ¿cree usted que esto sea así a pesar que Petro obtuvo la victoria con el 40% de los votos y de resultar ganador Rodolfo Hernández el 19 de junio esto como un posible escenario ¿cree usted que se podría restablecer las relaciones entre Venezuela y Colombia? gracias bueno esas las hipótesis las posibilidades que ocurran a quien beneficia una cosa un resultado y a quien no todo tiene que ver desde mi punto de vista perdóname con la perversión de la segunda vuelta segunda vuelta es una imposición de los Estados Unidos a los países para que siempre ganen lo que a ellos les conviene siempre ganen lo que a ellos les conviene aquí en Venezuela trataron de de meter en la constitución un contrabando para ir a una segunda vuelta afortunadamente eso fue parado pero se han visto casos de candidatos que han obtenido han estado ahí en la raya para ganar en primera vuelta y cuando van a segunda vuelta pierden porque las fuerzas contrarias se unen atacan no tienen en este caso de Colombia bueno sabemos lo que representan y ellos van a luchar desesperadamente le corresponde al pueblo colombiano que si que si va a haber reanudación de relaciones diplomáticas si o no depende inclusive de ellos no de nosotros si uno eh se atiene a lo que han declarado te puedo responder que si a lo que han declarado si uno se acoge más bien al 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 orden práctico lo más seguro es que quien sabe porque una cosa dicen y otra hacen vean las expectativas venezuela seguirá siendo venezuela afortunadamente venezuela no depende de quien gana en Colombia nosotros dependemos de los venezolanos y de las venezolanas y eso es una fortaleza de este país es una fortaleza real no es una mentira así como como dice nuestro presidente es una realidad este país se está levantando solo 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 a punta de esfuerzo de trabajo solo mientras nos atacan algunos eh han manifestado algún tipo de apoyo pero queda ahí en la manifestación de apoyo la mayoría de las veces sobre todo en el respeto entonces esto es esfuerzo propio Colombia a estas alturas a nosotros no nos importa ni quien gana en Estados Unidos ahora lo que si es cierto que Colombia y Venezuela serán vecinos por siglos y la realidad de la frontera no puede un presidente X taparla solo con con su opinión es una realidad viva distinta Venezuela tiene cuántos 1800 kilómetros con Colombia completo 2100 kilómetros con Colombia 2100 kilómetros no es poca cosa no es poca cosa en algunos sitios con más dinámica que en otros pues en otros es la soledad pero hay ciudadanos que se sienten colombianos y venezolanos al mismo tiempo tú crees que un un tipo como Duque pudo hacer Uribe no pudo hacer nada Duque no pudo hacer nada no vete a la guajira porque tú veas ellos se sienten venezolanos y colombianos y nadie lo saca de ahí la fuerza de los pueblos es superior a las posiciones que tengan presidente X o Y ojalá que el que gane allí entienda que lo más sano es que los venezolanos y los colombianos tengamos buenas relaciones ojalá haya habido presidente de la oligarquía con los cuales se ha tenido buena relación ahí la locura comenzó de Pastrana para acá abiertamente de Pastrana para acá han planificado magnicidios de Colombia para acá no uno invasiones no una varias veces varias veces o sea ojalá las cosas se den por el camino de la tranquilidad y de la paz muchísimas gracias la tercera y última pregunta la realiza Liz Flores por Benevisión buenas tardes a todos los presentes usted señaló que la economía venezolana el país se está recuperando con esfuerzo propio a propósito de esa reflexión que usted acaba de hacer quisiera conocer cuál es la expectativa que tiene el Partido Socialista Unido de Venezuela en cuanto a lo que va a ser el comportamiento de la economía para los próximos meses eso por un lado por el otro lado el presidente de la república ha dicho que el uno por diez va a ser la tumba del burocratismo y la corrupción qué puede hacer el Partido Socialista Unido de Venezuela cuál es el apoyo que puede brindarle al ejecutivo nacional para lograr este objetivo tomando en consideración y haciendo un poco refiriéndome a lo que es la autocrítica recuerdo el periodista de Arle Herrera en una oportunidad decía que siempre había una primera llamada a la gente ofreciéndole que le iban a solucionar los problemas pero que la segunda llamada no llegaba nunca entonces quisiera saber en el contexto de lo que dice el presidente Nicolás Maduro que va a ser la tumba del burocratismo y de la corrupción y cómo va a ser para que en esta oportunidad se pueda de verdad ir directo a apoyar a las comunidades en lo que necesiten mira las expectativas económicas el mundo el mundo en economía es una de las pocas cosas donde donde no se van a encontrar los economistas ¿no? ocurre algo en un país seguramente afecta a otros países no tiene nada que ver casi que con la soberanía ahora si tú a eso le agregas sanciones bloqueos persecuciones ya hay una forma de una guerra abierta contra un país que tiene su impacto en la economía en los últimos cuatro o cinco años quizás un poco más podíamos leer de las casas estas medidoras que en teoría ellos saben cómo medir la economía hablaban de Venezuela con una hiperinflación en 300 mil con un decrecimiento de un 50% bueno terrible terrible cosa que en la práctica lo vimos los venezolanos como que de cada 100 dólares que recibía el gobierno comenzó a recibir uno es muy fácil predecir eso no es un genio el que sea capaz de predecirlo al contrario era lo lógico pues ah pero era causada por ellos mismos causada por ellos mismos cuando tú a un país le quitas de cada 100 dólares 99 predecir lo que va a ocurrir no es tan tan difícil difícil es hacer lo que hizo Venezuela y lo que está haciendo Venezuela eso sí es difícil un pueblo que se ha venido levantando un pueblo que entendió que el Estado tampoco lo puede todo un Estado que al paso que vamos fíjate lo que es que no hay mal que por bien no venga al paso que vamos nosotros estamos rompiendo con la dependencia petrolera que había sido una de las metas de todos los gobiernos que pasaron por aquí acabar con la renta petrolera ¿verdad señor Jesús? era una meta de todos los gobiernos y hoy nosotros podemos decir que lo que ha logrado Venezuela no tiene nada que ver con la renta petrolera ha sido gracias al esfuerzo de un pueblo ha sido gracias al esfuerzo de un país entero gente que antes este prefería estar en un empleo que correr el riesgo de innovar de hacer algo nuevo hoy lo hace impresionante la cantidad de personas que han recibido financiamiento de parte del gobierno como emprendedores pero más impresionante es la cantidad de gente que ha recibido financiamiento que ha respondido positivamente me explico me explico aquí antes era muy fácil que le dieran un crédito mil millonarios un ganadero y nunca pagaba ese crédito no voy a nombrar a la polar para que no digan nada pero a una empresa que le entreguen cuatro mil quinientos millones de dólares en un año bien parásitos son y nunca devolvían nada una empresa que diga que hace aceite de maíz y no siempre ni un ni un ni una matica de maíz bien parásito es de eso venimos nosotros de empresarios que no pagaban sus créditos que se declaraban en quiebra y que lo único que hacían era traer por los puertos lo que se necesitaba en Venezuela eso lo vamos cambiando y se quiere una fase de responsabilidad de nuestro pueblo me dieron un crédito pago para que me den otro crédito y seguir creciendo ahora tú lees las expectativas yo no he visto ninguna que diga que va a ser negativa la que menos nos da dice que vamos a crecer creo que es 2 y algo 1.5 el fondo monetario yo he visto una que decía 2.3 pero hay una que nos dice que vamos a crecer 9 es más vi una que decía que vamos a crecer 23 ahora lo ha dicho el presidente y lo decimos nosotros también ese no puede ser un crecimiento con desigualdad porque sería un crecimiento para generar pobreza y ahí es donde el gobierno entonces toma la acción de aumentarle el sueldo a los trabajadores y los trabajadores el salario eso es un esfuerzo para evitar la desigualdad y le habla mucho a aquellos que les encanta decir y criticar al gobierno con respecto a la política salarial que a pesar de no tener los ingresos que tenemos el presidente Nicolás Maduro es capaz de dar un salto cuántico y digo cuántico en realidad en el ingreso del salario de los trabajadores y las trabajadoras un gran esfuerzo recortando de todos lados pero hoy va reconociéndolo de los trabajadores es haciendo esto del 1x10 del buen gobierno hacer más con menos ser más eficiente es hacer lo que dice el compañero presidente declarar la mafia a los la guerra perdón a las mafias de los hospitales a los que se roban los insumos del pueblo a la mafia de los chatarreros los que quieren desmantelar el país para llevarse el material como chatarra es parte de esta de esta realidad que se está viviendo en Venezuela de esas expectativas ¿no? y yo creo que que esto va a funcionar compañera por una razón fundamental antes esa segunda llamada nunca se daba como a lo mejor si se daba en algunos casos pues pero la generalidad era que la segunda llamada no se daba porque la llamada tenía origen la primera llamada tenía origen en alguien que estaba interesado por alguna razón electoral ahora resulta que la primera la segunda la tercera y todas van a tener origen en el pueblo en la calle porque ahora hay una línea directa de comunicación del pueblo con todas las instancias de gobierno y que y que va a ocurrir va a haber casos y lo una de las cosas es que esto tiene que ser para problemas de carácter colectivo eso hay que entenderlo de la comunidad del sector del barrio de la calle para atender más esos casos pero además el hecho de esa comunicación directa obliga a los funcionarios a las funcionarias a estar en el terreno a estar en el terreno es porque uno se registra en el sistema patria o se registra en la plataforma ven app y utiliza el el más 58 la línea entonces uno como como es capaz no solo denunciar sino hacerle seguimiento denunciar y hacerle seguimiento y la prueba está uno lo puede ver en las redes sociales pues cantidad de problemas que han sido solucionados de un día para otro ¿sabe por qué? porque es que antes no había esa comunicación y a lo mejor una llavecita de pase ¿cómo se llama eso? una empacadura una rota una tubería de agua blanca en una comunidad y solo era una empacadura y al hacer la denuncia se enteraron mira la empacadura está aquí llévala corrida corregida y atendida digo aguas por decir algo pero la gente ha comenzado el partido nosotros le hemos dicho pues que se sumen que se sumen a todas estas iniciativas el presidente ha hecho un llamado constante no puede ser que cierre un CDI porque había un bote de agua no hay nadie ahí en esa comunidad que arregle un bote de agua van a esperar que llegue de Caracas de Caracas digo ¿cómo se llama? el gobierno central arreglarlo alguien debe haber porque el CDI le presta servicios a todos los que viven en la zona es una forma que seguramente como todo lo humano va a tener errores y fíjate que en las reuniones que hemos tenido eso ha sido uno de los detalles cuando vengan los errores ¿cómo corregirlo? dijera un gran amigo de nosotros ¿cómo lo hacemos? haciéndolo haciéndolo y los únicos que lo podemos hacer somos nosotros somos nosotros los errores los corregimos alguien decía no que esto nos va a desbordar vamos a fiar prioridades el presidente fió las prioridades y ahí vamos avanzando si entran más ingresos y hay más recursos entonces ampliamos las prioridades para ir atendiendo se han encontrado obras para que veas obras terminadas listas que lo único que faltaba era inaugurar pero tenía tres meses y porque no le vino es que el ministro no ha podido venir o no ha podido venir el viceministro fin de mundo mientras tanto el pueblo no le llegaba a eso no esto ha estado está causando una revolución y yo invito al país que lo vea y está causando una revolución donde debe ser una revolución en las bases en el pueblo en las calles en las comunidades en los barrios bueno agradezco mucho la presencia de todas y todos compañeros de los medios de comunicación agradezco su su presencia aquí que ayuden a la difusión a los compañeros y compañeras de la dirección nacional vamos a desplegarnos todo el país todo el país a revisar a colaborar a ayudar a ayudar el gobernar y hacer la revolución es tarea de todos y de todas invito también a los partidos aliados que se sumen a esta propuesta hecha por el compañero presidente Nicolás Maduro muy buenas tardes a todas y a todos un gran abrazo que viva la patria que viva Bolívar que viva Chávez que viva Maduro que viva el PSUV bien escuchan las declaraciones del primer vicepresidente del partido socialista unido de Venezuela y os ha dado cabello quien daba parte en primer lugar de todo el uno por diez para el buen gobierno y como ha tributado para la mejoría y la solución de las problemáticas en las comunidades pero además también ratificaba otros temas que fueron abordados durante esta reunión como ratificar la posición que ha asumido el ALBA-TCP en rechazo a esta decisión que ha tomado el gobierno de los Estados Unidos de no invitar a Venezuela y a otros países a esta cumbre que lo ha calificado como una reunión además también ha mencionado el tema de las elecciones en Colombia quien decía que celebra que se hayan desarrollado en paz sin embargo ha dicho que las elecciones en Colombia no determinan el crecimiento económico ni el impulso que ha venido desarrollando Venezuela para su crecimiento además también convocaba al pueblo de Venezuela a participar en todo este proceso del uno por diez para el buen gobierno para generar una eficiente gestión es la información que nosotros podemos aportar a esta hora desde la sede del PSUP y con ella retornamos en contacto informativo adelante adelante